Ahora me acompaña en el set de entrevista el maestro Jesús Fuentes, un maestro del saxo, uno de los instrumentos que más disfruto dentro de lo que es el jazz, claro, maestro. Es que es un instrumento romántico, a la vez muy asístico y a la vez donde se habla solamente con él tú tocas y son palabras lo que dicen, más que sonido, palabras. ¿Alguno de los motivos esos por los que escogió el instrumento? Claro, a ver, yo comencé estudiando clarinete, que es una familia del saxofón y entonces mi vínculo con el jazz y la música clásica me llevaron a tocar el saxofón, pero soy clarinetista y saxofonista y uno de los objetivos es tocar el jazz, porque el jazz con el saxofón es una cosa súper bella y amorosa y romántica. ¿Cómo llega el jazz, maestro? Cuénteme. En la escuela, yo estudié en el Conservatorio Amadeo Roldán, bueno, terminé mis estudios en Alemania también, en la música clásica, pero anteriormente estudié en el Conservatorio Amadeo Roldán y nos reuníamos a piquetear muchos grandes alumnos, grandes maestros ahora como Maraca, gran flautista, escuchamos de cerca, teníamos a Gonzalo Rubalcaba y entonces empezamos, entró el bichito por el jazz y empezamos a estudiar el género y hasta el sol de hoy me he dedicado completamente a tocar ese género que me fascina. Bueno, y fascinada estoy yo también porque, maestro, tiene que decirme dónde se estará presentando en esta edición, porque hay que seguir la ruta de este saxo. Claro, claro, tenemos que seguir la ruta del saxo. Mira, el día 26 estoy invitado por un grupo de músicos de Los Ángeles que se llama Jungle Fire en la fábrica de arte a las 9 de la noche. El 27 con el maestro y productor Emilio Vega, vamos a estar en el Bertolt Brecht, en el bello teatro. El 28 vamos a estar con Emilio Vega también y con Jungle Fire, voy a tocar este mismo día con dos, así que voy a cansarme. En la Casa de la Cultura de Plaza y el 25 se me ha olvidado con el Grupo Canela, del cual yo soy el director musical, vamos a estar en el Bertolt Brecht también. Maestro, todo un amplio programa. Va a salir un poco cansado este día franco. Ya estoy cansado ya. Pero bueno, vale la pena, vale la pena. Pero un poquito de energía sí le queda para regalarnos un tema musical. No, sí, la energía empieza ahora. Ah, empieza. Bueno, vamos a empezar entonces la energía del maestro Jesús Fuentes con el saxo, pero eso será más adelante. Maestro, gracias por acompañarnos esta tarde en entrevista. No se puede ir todavía, tiene que regalarme un tema musical. No, 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 no. Y gracias a ustedes por invitarme a este... Un placer siempre, espero tenerlo de vuelta en próximas emisiones.